A ver, ¿tenés unos mates por ahí? Pasamos un mate. Pasame un mate. Siempre mate. Tratá de que no esté lavado, por favor. No, jamás. Toman, toman, ustedes son remateros. Vamos a hablar ahora del mate, esta infusión favorita de los argentinos, esta bebida que significa mucho, mucho para los argentinos, un símbolo. Un compartir. Un compartir. ¿Qué más significa para ustedes el mate? Amigos. Sí, justamente es un buen momento, ¿no? El conectar, como decís vos siempre, Marian, y dijiste recién, con el aquí y ahora, ¿no? ¿Qué más aquí y ahora que tomar tu mate? Porque lo tenés que preparar, lo tenés que saborear, lo tenés que compartir. Todo un ritual, ¿no? Exactamente. Es un ritual que tenemos los argentinos y que se extiende a lo largo y a lo ancho de toda la... Es una marca registrada, exacto. Marca registrada y que también somos conocidos en el mundo por el mate. Vas a los distintos lugares del mundo y hay mate de todos los colores, toda la forma. Y le hemos hecho tomar mate a muchos países, ¿no? Que quizás no lo conocían hasta que un argentino no fue y se los hizo todo. Y no lo abandonan. Ahí lo incorporan también a la cotidianeidad. Bueno, vamos a hablar de la Ruta de la Yerba Mate. El increíble recorrido turístico para conocer la historia y la producción del mate. Buenísimo recorrido entre misiones y corrientes. A ver si digo bien, Alejandro Gruber es presidente de la Asociación Ruta de la Yerba Mate. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Acá escuchándolos, disfrutando. Espectacular la descripción que hicieron con todos los matices y colores de lo que representa el mate, la Yerba Mate Argentina, nuestra infusión por excelencia, nuestro ADN. Y hablar de la Ruta de la Yerba Mate de esta forma, la verdad que felicitaciones a ustedes, Radio Nacional. Y lo disfrutaba como el tema de Daddy Yankee. Es como para tomar despacito un mate encantador y seductor por estas horas acá del Nordeste que está lloviendo y que, bueno, también le hace a nuestra producción. Así que fabuloso el tema de entrada para nuestra nota y, bueno, espectacular la descripción que hicieron. Buenísimo. Y me encantó cómo empezaste vos porque dijiste disfrutando. Así arrancaste hablando. Y esto del combo de disfrutar de este tema despacito y del matecito despacito. Contanos de qué se trata, Alejandro, la Ruta de la Yerba Mate. Es un camino de un poco lo que describían ustedes, que representa el mate, ¿no? Es la unión, la integración, el compartir. Un trazado que corre por estos territorios del Nordeste argentino y que, así como el mate que se comparte y que se hermana con los pueblos limítrofes, bueno, también ese recorrido se expande por los territorios de Paraguay y de Brasil, sobre todo donde también hay producción yerbatera, donde ustedes pueden venir, por ejemplo, ahora en este mes de septiembre, y conocer lo que es la historia, la cultura de la producción más emblemática, no solo de la Argentina, sino de todo el Mercosur, es el producto más antiguo, más autóctono, más auténtico y representativo que hay acá en toda América del Sur. No tiene émulo, no existe otra ruta de la droamate y producción de droamate en ningún otro continente. O sea, acá nosotros también producimos té, producimos otros productos, pero que sí tienen réplica en otros lugares del mundo. Entonces, es un camino de mucha unión, de mucha integración, donde hay muchos paisajes, hay mucha belleza natural, hay cerros, saltos de agua, cascadas, hay cataratas, hay esteros de Liberá, hay mucha naturaleza como mucho patrimonio, hay misiones jesuíticos guaraníes, y en medio de todo eso siempre hay derbales, siempre hay producción, siempre hay un establecimiento derbatero que le va a abrir las puertas para que vengan a conocer el proceso completo de la elaboración de la droamate. Entonces van a conocer desde la planta, que es un árbol, en realidad la droamate, pueden ver cómo es el trabajo, si bien en época de zafra, del primero de abril al 30 de septiembre, pueden conocer lo que es la recolección de la droamate, que es la tarefa, el acto de cosechar, de cortar las ramitas con hojas de yerba de los arbolitos, y de ahí pueden ver todo el paso por el proceso que comienza con el zapecado, que es una deshidratación de las hojas, donde pierden gran parte, un tercio de su contenido acuoso, y después todo ese lento proceso de secado, que es espectacular, hasta pasar por el canchado, donde ya está esa molienda gruesa, apta y ideal, como por ejemplo para un tereré, que es con el palillo más grueso y las hojitas más grandes, y de ahí ya las moliendas más finas, que van transformando a ese típico mate tradicional argentino, hasta pasar por el envasado, el producto final, todo eso acompañado, por ejemplo, de un museo yerbatero, de una sala con proyección del fin de la droamate, Eso te iba a preguntar, Alejandro, porque primero, bueno, nos estás contando cómo se recorre toda la historia, sé que hay historia en esta ruta, y bueno, este tema de los museos, las galerías, hay distintas paradas, distintos estadios, ¿no? Exactamente, inclusive, ustedes pueden ingresar, como cualquiera de los oyentes que quiera venir a recorrer esta ruta nacional de la droamate argentina, que también se la puede hacer a nivel internacional, los límites geográficos son posteriores al trazado de la ruta de la droamate, que no la creamos, nosotros la crean jesuitas y guaraníes, allá por el año 1645, donde se estipula la creación de la ruta de la droamate como un camino de la comercialización de la droamate por los pueblos o misiones jesuíticos guaraníes. Era un camino cultural, pero también comercial. Lo que vendían en yerba a los jesuitas y guaraníes le permitía que sean autosustentables los 30 pueblos o misiones jesuíticos guaraníes, que estaban distribuidos 15 en Argentina, 8 en Paraguay, 7 en Brasil, de esos 15, 11 en misiones y 4 en corrientes. Es decir, la ruta de la droamate tiene un trazado en zona productora muy amplio, donde si vienen por ruta nacional 14, por ejemplo, en vehículos, pueden iniciar la ruta por corrientes, pero si vienen por un aéreo que baja por Iguazú, y bueno, verán cataratas mate en mano, porque hoy día estamos promoviendo las cataratas del Iguazú, siempre invitando a recorrerlas con un buen mate si hace frío, un mate o un tereré si hace calor, y de ahí a 70 kilómetros, 50 kilómetros de las cataratas ya están los primeros establecimientos de yerbatero, y en esa zona es una zona de muchos parques nacionales, hay yerbateras netamente que hacen yerba de monte, de selva, y también hay comunidades guaraníes, donde le volamos la cabeza a la gente cuando viene y no puede creer que el guía es el propio cacique de la comunidad con un chamán, que lo primero que hace es que saca la mala onda, los malos espíritus, y de ahí te hace una cosecha manual al atardecer con la puesta del sol en medio de la selva, en medio de la selva, donde ustedes, por ejemplo, el equipo de radio va a agarrar y va a elaborar su propia yerba guiados por el guaraní y junto a la comunidad, es decir, va a cortar las ramitas, en un fuego sagrado la van a secar, en un mortero la van a moler, y van a tomar con un mate de calabaza recién sacado de la selva, con una bombilla, no de acero inoxidable, sino con un tacuapí de tacuara, esta va a ser la bombilla. ¡Qué bueno! Me encanta, me encanta toda la descripción que hiciste, tendríamos que ir a hacer un programa allá a hablar con Adrián. ¡Qué lindo, no chicos! Bueno, en las cataratas. ¿Te acuerdan de la protagonista de la Casa de Papel Lisboa, que era la novia del profesor? Y Ciar y Tuño, para los que vieron. Ah, sí, es verdad, sí. Sí. La española. La trajimos acá, a la ruta de la Hedroamate. Ella no podía creer cuando conoció las cataratas con luna llena, con un mate en mano. ¡Qué maravilloso! Pero cuando hizo esta experiencia que le estoy contando, la mujer lloraba, no podía creer lo que estaba viendo en medio de la selva, digamos. ¡Qué paisaje maravilloso! ¡Qué cosa hermosa! ¡Qué vivencia, no! Sí, y bueno, justamente, esas experiencias se las mostramos a todos los argentinos y a los extranjeros. ¿Y ella tomaba mate, la española, la actriz? No, no, y quedó copada. Hasta que fue ahí. La pareja de ella es una persona que viene del origen del Amazonas, de la zona del Brasil, pero cuando probó el mate quedó maravillada, como mucha gente. Bueno, como Mariana Clark. Vamos a llevar a Mariana para que, al igual que la actriz española, pruebe el mate y no lo largue nunca más. No, no, pará, yo probé el mate. Bueno, que te enganche, que te conquiste el mate. Así sí, así sí es. Si voy a la catarata mirando la luna por ahí. Claro. Y las experiencias que ofrecemos acá en la ruta, pues son experiencias verdaderamente. Nosotros les decimos, por ejemplo, ustedes van a los esteros liberados, que es en corriente, esos grandes espejos de agua con la mayor biodiversidad de animales, donde hay más de 300 variedades de aves. Imagínense lo que es ir en un bote donde no se prenden los motores, sino que van lentamente remando con un baqueano que los lleva los mejores avistajes de aves al atardecer con los yacarés, con todos los mamíferos que hay, ciervos, carpinchos, monos y todas las aves, y tomar un mate ahí. Nosotros hacemos la pausa ahí. Ahí es donde hacemos una cata y degustación de mate en este momento. Qué bueno, pará, de mate. Bueno, qué bueno. O sea, la mente te queda en blanco. Qué lindo. Y vos, volás. Alejandro, Erika te saluda. Yo te quería consultar acerca de las personas que quieren hacer la ruta o el circuito, vivir la experiencia. ¿Cuánto es el tiempo recomendado para poder hacerlo? Bueno, Erika, muy buena la pregunta. La experiencia la pueden hacer todo el año completa para conocer el proceso completo va del primero de abril al 30 de septiembre, porque fuera de esa época lo que hay es la parte más bien de molienda y envasado, que es la parte ya final del proceso de elaboración de la yerba. Pero uno, si cuenta mínimamente con un día, hay gente que a veces viene por cuestiones de trabajo o viene por negocios, también para hacer negocios yerbateros, y a veces tiene un día y con que tengas un día ya es posible hacer alguna de estas actividades porque es posible ir. Imagínense que tenemos cientos de establecimientos de yerba mate de todos los gustos y para todos los colores. Es decir, si vos me decís, mirá, a mí me gustaría conocer un establecimiento familiar que haga yerba barbacuá como tomaba mi papá, que es esa yerba ahumada, más estilo, como lo hacían jesuitas y guaraníes, que llevamos a un establecimiento más cercano a donde estés alojada. También tenemos alojamientos, eso es muy importante. Ahora me quiero acordar antes de que termine la nota de que nos digas cómo tienen que hacer aquellos que quieren vivir estas experiencias y hacer estas actividades para comunicarse con vos. Pero antes tengo un par de preguntitas más. Sí, con todo gusto. ¿Cómo es la Galería del Mate? Bueno, la Galería del Mate es un lugar donde tenemos cientos de marcas de yerba de todos nuestros productores. Nosotros tenemos a su vez una marca, que es la marca Paraguas Ruta de la Dramate y marca Paraguas Argentina, que utilizan, si ustedes ven un envase, no sé, de mate rojo, de herencia, de distintas marcas de yerba, romance, van a ver que todos se identifican con la marca Ruta de la Dramate. Sí. Es decir, nosotros tenemos distintas, en realidad, la Galería del Mate es un sitio, pero después tenemos patios de mate, terrazas de mate, tenemos materas, tenemos un sinfín de emprendimientos, bate bar, boutique de mate, una cantidad de negocios donde vas a encontrar todas las marcas de yerba, hasta aquellas que no se conocen y también vas a encontrar un licor de yerba, un alfajor de yerba, un helado de yerba, un bombón de yerba, un jabón de yerba mate. Hay helado, ¿no?, de yerba mate, helado. Sí, y es el sabor más vendido acá en la provincia de Misiones. Ay, me encantaría probar eso, qué exótico, raro. Es espectacular y el maridaje es con frutos ácidos o con frutos rojos o chocolate. Mirá que rico. Hay muchas cosas que yo le podría contar porque con la yerba mate, acá en Argentina tenemos el consumo tradicional, pero... ¿Cómo está el sector, el sector de la yerba mate? Así rápido. Y el sector de la yerba mate está, el productivo está un poco golpeado porque el valor de la hoja verde es muy bajo y el precio de engóndola está estancado a valores del año pasado. Hoy día está muy floreciente el comercio exterior, es decir, la comercialización de yerba en el extranjero. La exportación. La exportación de yerba que de hecho ha crecido un 9.6% con relación al año 2023. Mirá. Y si se sostiene este nivel de exportaciones se puede llegar a batir un récord. El récord absoluto de exportación de la Argentina fue de 42,6 millones de kilos en un año y en este momento estamos superándolo en seis meses ya vamos por 21 millones de kilos de yerba mate exportada. Excelente. Así que se puede llegar a batir un récord de exportaciones o lograrlo poner la cuenta en las cifras más exitosas, ¿no? Bien. Con relación a cómo hacer la experiencia Sí, el contacto, el contacto, a ver. Sí, el contacto es www.rutadeladramate.com.ar o .org.ar y ahí salta un info arroba rutadeladramate.org.ar y a través de las web o de las redes sociales uno pone ruta deladramate es tal que le gusta manejarse por Facebook, por Twitter, por Instagram. redes, redes. Y en realidad siempre nos van a encontrar las 24 horas ya sea por la web o sea hoy día se usan más las redes nos escriben mucho por las redes, ¿viste? Y bueno y la verdad es que bueno van a encontrarse con muchas sorpresas y por ejemplo si yo digo licor de yerba mate Argentina salió campeón del mundo con un trago hecho en base a yerba mate con licor de yerba o salimos campeón del mundo con un panificado cuando la Argentina no tiene un pan identitario con un pan de yerba mate o el mejor bombón a nivel mundial compañía argentina de chocolate con un bombón de yerba es decir hay una serie de productos que acá como que no son muy conocidos pero en el extranjero justamente lo que ustedes decían como exótico pasó a ser un éxito digamos y la yerba es muy buscada también en el segmento de las bebidas energéticas en Europa por ejemplo en América del Norte de hecho la compañía número uno del mundo en facturación de yerba lo que vende es bebida de yerba mate es una bebida imagínense lo que pega Alejandro me dio muchísimas ganas todo lo que contaste realmente me sentí muy atraída por todo como para vivir la experiencia así que tranquilamente tenés que hablar con Noriega para que vayamos a hacer el programa y por favor todo el equipo están todos queriendo probar todas exquisiteces todo lo que contaste y vivir más allá de lo gastronómico el helado que me llaman la TV flipa el helado de yerba vivir esta experiencia me encantó lo de las cataratas en la luna llena el mate en la mano más allá y tengo una más que te va a sorprender vas a hacer esa experiencia y hay un lugar un solo lugar digamos en el mundo donde y está ahí en donde algunos dicen donde la patria comienza que es el punto más extremo al nordeste que tiene la Argentina se las dejo picando ahí y que está ahí cerquita de Guazú y en ese lugar convive la única comunidad que existe Guaraní que hace la derramate al modo primigenio está el mate criolio que es donde vamos y le mostramos una cooperativa y cómo es el mate tradicional argentino y está el mate árabe porque los árabes se afincaron en estos territorios de hecho la fiesta nacional de los inmigrantes se hace en misiones pero que ahora se está haciendo en estos momentos la fiesta pero ese lugar se llama Andresito y nosotros tenemos el Andresito ruta de la derramate experience o la experiencia Andresito donde también vas a tomar mate criolio argentino mate guaraní y mate árabe que el mate árabe es totalmente distinto que el mate argentino primero se pone el agua y después la yerba y se hace en un shot de vidrio y el mate es individual y es una experiencia extraordinaria experiencia religiosa bueno Alejandro ahí tenemos el top de las noticias te agradezco muchísimo esta nota me dejó con todas las ganas de vivir esta experiencia de verdad así que repetir rápido el contacto y te agradezco un montón triple doble triple doble ruta de la derramate punto com punto ar o punto org de organización punto ar y en redes sociales las que les guste nos buscan así que va un abrazo yerbatero abrazo gracias y están invitados a recorrer la ruta de la derramate gracias Alejandro un placer hasta la próxima muchas gracias gracias a ustedes Alejandro Gruber presidente de la asociación ruta